El destacado diseñador de modas y embajador de la marca Perú, José Miguel Valdivia, brindó la conferencia Tendencias de Moda 2020-2021 en la ciudad de Chiclayo. Tienen que irse muy creativos de hacer formas raras, tienen solamente que buscar la simpleza del origen para darle la belleza a su producto. El evento estuvo dirigido a las medianas y pequeñas empresas de confección, artesanos, diseñadores de moda, productores de calzado y asociaciones afines. Si es necesario que los gobiernos regionales y locales apoyen sinceramente, no porque ven, te voy a ayudar, ya listo, ya lo ayudé, tómame la foto. No, no, eso no. De esta manera, Corporación Rey, organizador del evento, reafirmó su compromiso con el desarrollo de los pequeños y medianos confeccionistas textiles y los emprendedores del norte del país, quienes tras esta conferencia tendrán las herramientas y conocimientos necesarios para seguir fomentando las creaciones del sector en nuestra ciudad. Es difícil que todo lo que uno traiga como tendencia se aplique, porque, por ejemplo, cada uno de nosotros somos distintos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato del bordado y yo digo, yo soy una persona conservadora, ¿me pondré un bordado? Quizás no, pero de repente será un bordado más discreto. Tendencias para el año 2020, 2021. Cuando se habla de tendencias se habla de colores que vienen de moda, diseños que vienen de moda, texturas que vienen de moda, ¿no? Y todo lo que puede ser de valor para el confeccionista. Cabe mencionar que también se dictó la conferencia Uso de Recomendaciones del Cierre a cargo del jefe del servicio al cliente, Rocío Blasido.